¡Gracias por venir, amigas! ¡Les tengo una sorpresa a todas! ¿Qué es, Twilight? ¿Necesito prepararme? ¡Es esto! ¡Fama y desgracia! ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué es tan apestosa? ¡Un momento! ¡Ah! ¿Es nuestro diario de la amistad? ¡No había visto esto en milenios! ¡Uy! ¡Ya se ve un poco... añejo! ¡Ya sé! Hay una manzana aplastada en las lecciones de Applejack Las lecciones de Fluttershy son tan pequeñas que apenas pueden leerse Es que... quería dejar espacio para ustedes ¡Ni siquiera sé qué es esto! Eso se llama caligrafía, querida Si vos escribir algo, hazlo en forma fabulosa Creo que tú fuiste algo agresiva con tus lecciones de amistad, Rainbow Dash ¿Qué te digo? Cuando aprendo algo, lo aprendo con fuerza ¡Esa es la página de Pinkie! ¡Pues yo sí estoy sorprendida! ¡Esa no es la única sorpresa! Starlight y yo decidimos hacer uno para cada una ¡Es increíble! ¡Una copia perfecta! ¡Aprendí el hechizo hace años cuando tuve que hacer copias de cierto... ...manifiesto ¡Aún mejor que una copia perfecta! Oh, había olvidado totalmente esta lección ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Recuerdan esto? ¡De cuando ayudé a Bering Do! ¡Nunca subestimen el poder de las amigas que siempre te respaldan! ¡Oh, Cheese Sandwich! ¡ lah! ¡Cuando Twilight recordó el diario, me divertí tanto leyendo las cosas que aprendieron Que debías tener mi propia copia Y eso me lleva a la segunda parte de la sorpresa Idea mía ¿Qué les parecería si nuestro diario estuviera disponible para todo el mundo? Si ponemos estas lecciones en los cascos de otros ponis, tal vez se beneficien de eso Yo creo que es una gran idea ¡Estoy de acuerdo! ¡Yay! Siempre quisimos hacer eso Suena fabuloso Soy sorprendente Ah, sí, buena idea Ah, sí, buena idea No, ya no quiero jugar contigo ¿Por qué no? Te encanta jugar avión No, a ti te encanta porque tú siempre ganas Hola No pude evitar escucharlas Deberían hacer una pausa Tal vez leer el capítulo de Rainbow Dash en la caída de Rainbow podría ayudar Sí, princesa Gracias, Twilight El diario de la amistad nos hizo súper populares Habíamos planeado organizar un campamento Cutie Mark de verano Ahora todo el mundo sin duda se va a inscribir Esto será asombroso Por aquí Un campamento Cutie Mark es una gran idea Sí, pero el propósito del diario no debería ser la mercadotecnia Espero que esos pequeños realmente aprendan algo de las lecciones Lo harán De seguro muchos a lo largo de todo ecuestre hace... Ah, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Hemos venido desde Yegua, Delfia Porque tenemos copias de tu diario de la amistad ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es su parte, favor? ¿Tenemos tu autógrafo? Oh, ah, supongo que sí Bueno, ¿qué les parecen las lecciones? Ay, no las leímos Son de colección Los guaparemos en perfecto estado ¡Guau! ¡Valió la pena venir! ¡Muyas, esto fue increíble! Tranquila, Twilight Apuesto que muchos otros ponis se inspirarán para ser mejores amigos Pues para mí, el diario fue totalmente revelador Estoy de acuerdo Conocí aspectos de ellas que no sabía que tenían Pero ojalá hubieran excluido a Rarity Obviamente, ella no encaja con las demás Ay, ya sé ¿Quién se cree que es? Sin duda, hizo un buen trabajo organizando la celebración del Día de Ponyville ¿Pero realmente cree que fue un éxito solo por ella? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué descaro! Pero eso no fue lo que ella dijo ¡Rarity!